Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien allá en casa. Mi nombre es Rosita García, nuevamente aquí en Ideas que Innovan, trayéndoles a ustedes un proyecto diferente, un proyecto utilitario y cosas que ustedes de pronto en casa tienen y no han podido utilizar. Bueno, para este proyecto, sin más preámbulos, los materiales son los siguientes. Bueno, nosotros vamos a utilizar, en este caso voy a trabajar un baúlcito, vamos a ponerle brocha seca, como hemos visto en otros tutoriales. Si no saben cómo hacerlo, los invito a todos ustedes que ingresen a Hogar TV Channel. Ahí ustedes pueden conseguir este y más tutoriales de pasos que de pronto ustedes pueden combinar para hacer este tipo de técnica. Voy a utilizar, ya cuando tengo mi baúl pintado, voy a trabajar solamente un lado de mi baúl. Para este voy a trabajar tela autoadhesiva, donde voy a tomar mi tela, quitamos el adhesivo y nos vamos a ir directamente a la superficie. Pongo en la superficie, ubico y hago presión. Cuando yo he presionado, voy a tomar con un bisturí, en este caso un bisturí punta de lanza, y me voy a ir recortando la parte de la abertura de mi baúl. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, llegando hasta el fondo, hasta el final de mi tela. Teniendo acá, vuelvo, aseguro los bordes. Este adhesivo es excelente, no vamos a tener problemas que después se nos vaya a zafar. Lo mismo voy a trabajar de otra, con otra forma. Si ustedes quieren sacar modelos de cómo nosotros podemos trabajar esto, los invito a que miremos las revistas que tenemos en Col Revistas. Ahí ustedes van a poder tener diferentes opciones, en las cuales ustedes van a buscar y pueden sacar moldes que les va a servir para trabajar esta técnica. En este caso, ubico, recorto el sobrante. Este sobrante lo vamos a dejar sobre el papel para que no nos vaya a perder el adhesivo y lo podemos utilizar en otro tipo de trabajo. Esta parte, vamos a hacer lo mismo, voy a tomar con mi bisturí, vamos a cortar una parte y me voy a ir perfilando el contorno. Nuevamente, aseguro muy bien, buscamos que todas las partes nos queden bien, bien, bien pegaditas. Y nuevamente, con mi bisturí, vamos a hacer la separación para que podamos abrir bien mi baúl. Cuando ya lo tenemos así, me voy a ayudar para hacer terminaciones. Vamos, en este caso, voy a trabajar con un encaje en color blanco y vamos a trabajar nuestra amiga la pistola de silicona. Voy a aplicar solamente en un borde. Hacemos presión. Llegamos aquí, a la parte de atrás, con ayuda de nuestro bisturí, vamos a retirar el exceso de encaje. Lo mismo voy a hacer con esta parte del borde. Tomamos nuestra pistola. Aplicamos el encaje. Y vamos a retirar los excesos con nuestro bisturí para que nos queden bien rectos. Y estas punticas, vamos a poner un poquito de silicona en la punta y voy a ayudarme con una puntera metálica para hacer la terminación. Tomamos nuestra puntera. Hacemos presión. Me voy a ayudar de un pincel de brocha seca. Voy a tomar un poquito de traslúcido, en este caso caramelo, y vamos a hacer una pequeña sombra a la parte de nuestro encaje. Esto, para hacerla envejecer un poquito nuestro encaje que nos quede más acorde en nuestra tela. Y lo mismo voy a hacer al contrario en la tela para darle profundidad a lo que nosotros acabamos de hacer. también lo podemos decorar con figuritas de corte en láser con figuras troqueladas, en foamy o de otra forma que nosotros queramos para poder hacer las terminaciones y tener un baúl totalmente diferente porque no para nuestro tocador, para guardar nuestros artículos personales, para el baño, para poner un detalle. Bueno, tiene muchas utilidades. Espero que se animen a hacerlo. Recuerden, mi nombre es Rosita García, mi celular y WhatsApp 310-814-8585 mis redes sociales Arte y Diseño Foamy. Ahí ustedes pueden encontrar también muchísimas cosas, productos novedosos y para este tutorial recuerden visitarnos este y más cosas van a encontrar en Hogar TV Channel por YouTube, manito arriba y compartir. Bueno amigos, en otra oportunidad les traeré otra manualidad diferente. Chao, chao. Chao, chao.